Ya lo sé, qué extraño es, verte aquí y verte otra vez Te sienta bien estar con él Que si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado y del alma y la mente te borré Quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves, estoy en paz, nuestro amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Porque quiero fingir que te olvidé Tanto de convencerme Tanto de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Y otra vez Trato de olvidarte y lloro ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Dime ¿A quién quiero mentirle? Y cariño dime si aún vive en tu pecho el recuerdo ¿A quién quiero mentirle? Y en realidad quieres volver ¿A quién quiero mentirle? Ya tuve Trato de olvidarte Borrarte ¿A quién quiero mentirle? Yo de verdad lo intento Y no lo consigo ¡Oh! 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 ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? ¡Oh! Trato de convencerme Música Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte, yo en verdad lo intento, pero no lo consigo No lo consigo